Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Bueno y les cuento que conocemos muy bien la historia de la caficultura colombiana Esa historia que nos ha traído hasta este presente Y en este presente pues obviamente estamos viviendo y disfrutando Del resultado del trabajo en equipo de la caficultura que hacemos en nuestro país Pero también es necesario prepararnos hacia el futuro Y siempre pensando que el cultivo del café es la base de todo Pero también cómo generar ese valor agregado a nuestra empresa cafetera A nuestras fincas, a nuestro amado país, a su biodiversidad Por eso el día de hoy estoy en la Hacienda del Roble A vivir tremenda aventura Doctor Osvaldo Acevedo sea usted bienvenido Muchas gracias a ustedes por estar aquí en Santander Esto es un sitio que tiene unas características particulares En particular por las tomas del viento Por la diferencia climática del frío de la noche al calor del mediodía Y son varios elementos que le dan al café un sabor especial Y yo quería compartir con usted que usted nos contara un poco Acerca de esa visión que usted tiene Cómo maneja usted, cómo visualiza usted la caficultura colombiana Bueno profesor, yo no solamente la visualizo Sino que tengo las cifras que me permiten decir Que la sostenibilidad, queriendo decir pues sostenibilidad Carbono, aves, naturaleza Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente Viene tomando fuerza importante Dentro del parámetro de la decisión de compra de un café Y eso es parte importante de lo que yo quiero que usted mire ahora Nosotros lo que estamos muy digamos siempre pregonándole a todas las personas que nos oyen Es que hay que estar mirando muchísimo al consumidor Y estar muy enfocado en el tema del consumidor Porque el tema de la producción dentro de la finca ya lo hacemos muy bien Y ahora con todas estas técnicas nuevas Mucho mejor para la mayor agronomía y más productividad Entonces mirando al exterior Tenemos que estar siempre muy pendientes de qué está buscando ese consumidor Para nosotros en Colombia Adelantarnos a la competencia Y poder tener una mejor demanda y unos mejores precios Cuando hablamos de turismo Son personas que vienen a respirar aire puro A mirar el sistema de producción de café Las aves El tema de calidad del café Buscarle las alternativas adicionales que tenemos solamente al cultivo del café Nosotros vemos con creciente interés de los turistas Venir a conocer esto que se hace aquí y en otras fincas de Colombia también Porque el turista hoy en día está buscando aire puro Medio ambiente abierto Estar en el campo Y combinar con el tema de la ciudad Pero ya no solamente quedarse en la ciudad De manera que por eso estamos viendo un crecimiento en el turismo ¿Cómo manejan ustedes el sistema de producción de café? ¿Qué porcentaje está bajo sombra? Bueno, el 100% de la producción aquí es bajo sombra Nosotros hacemos el tema del sombrío con muchas especies Para poder obtener una diversidad de especies Que le den hábitat a las aves Y le den alimento a muchos de los animales que viven aquí De manera que no somos monocultivo de sombrío Si no, multivariedad Bueno doctor, y el tema de variedades, la fertilización ¿Cómo se maneja? Bueno, el tema de variedades Nosotros estamos en transición de las variedades tradicionales antiguas Hacia las variedades nuevas que nosotros llamamos nueva generación Nueva generación porque son más productivas Tienen mejores sabores Y tienen unas condiciones agronómicas muy favorables sobre las anteriores Y en eso tenemos todo lo que está sacándose En el café lo tenemos sembrado aquí Para irlo evaluando contra el medio ambiente Y por último tenemos unas variedades que llamamos de competencia Y lo que estamos buscando hacia el futuro Es tener cada día más productividad En función de mejores termos agrícolas Bueno, doctor Osvaldo, ¿y qué? ¿Todo con la gana de tomar el cabecito? Aquí está, doctor Aquí está, doctor Aquí está, aquí está Aquí está La cosa rica Y en el tema de calidad, doctor Porque el cafecito huele muy rico Bueno, el tema de calidad Primero, hacer muy bien todo el tema agronómico Segundo, recoger el café muy maduro No toleramos pintones, ni verdes Y nada de esas cosas que no le vienen bien a la taza Y posteriormente hacer una serie de procedimientos De muy buen beneficio Una buena fermentación Un secado natural lento Y muy... Todo eso nos lleva hacia el final A tener una taza muy especial Que la valoran los compradores internacionales Bueno, y Camile, pues los invito a hacer este recorrido Por la hacienda El Roble Para que, hombre, nos hagamos muchas ideas De la forma en que podemos generar valor agregado A nuestras pintas A nuestras empresas cafeteras Eso sí, teniendo en cuenta Que lo más importante El cultivo del café Son quienes los producen Las familias caficultoras Bueno, doctor Henry Parra Usted que es el líder departamental de extensión rural Del Comité de Cafeteros de Santander Recuérdenos, por favor ¿Cuáles son las condiciones para tener sombrío Dentro del cafetal? En el sistema de producción de café Mire, profesor Es importante Y una de las características Por las condiciones agroclimáticas Del departamento de Santander Pues nos exige que debe ser un sistema agroforestal Entonces, esto nos obliga A tener este sombrío ¿Por qué? Porque en plena exposición solar Pues existe el sombrío Pero son las nubes Naturales Aquí no las tenemos Aquí tenemos el sol Todo el día pegando En el cultivo Lo cual nos lleva Que el esquema de producción Nuestro Sea bajo los sistemas agroforestales productivos En el cual los árboles Pues nos ayudan En la productividad del cultivo Pero también hay algo importante Profesor El sombrío Hay que verlo Como un manejo Alterno Al cultivo de café Por lo tanto Los árboles deben tener Un manejo En la etapa Del ciclo productivo Como cuáles Deben haber Las podas De formación En los árboles Los raleos Las entresacas De tal manera Que le garantice Al cultivo de café La luminosidad Necesaria Para que haya Una actividad Fotosintéticamente activa Y que le permita Al cultivo de café Tener las mejores producciones El cultivo de café Bajo el sistema agroforestales Debe ser totalmente manejado Y ustedes lo pueden observar En este lote Hay un trazo Hay un trazo De los árboles De sombrío ¿Cierto? Hay un trazo Perfecto El café Tagnificado Con densidades Altas Hablamos por encima Para el caso Del roble Por encima De 6.400 En 1.500 plantas Por hectárea ¿Sí? Y tener presentes Los ciclos de producción Y el ciclo de producción Del sombrío Porque es que El sombrío También hay que renovarlo Entonces Aquí A los 20 25 años Tenemos que renovar El sombrío Porque ya nos causa daños La gran estrategia Que se tiene En gerencia técnica En la federación En este momento Más economía Más producto Se está aplicando En estos sistemas Agroforestales Mi profesor Al 100% Y realmente recordemos Que es que Lo que define El sistema De producción De café Es el clima De cada zona Y los invitamos A consultar La página web Agroclima.senicafe.org Y recuerde Consultar Su extensionista Para conocer Si debemos tener Sombrío Dentro del sistema Dentro del cafetal Por decirlo así ¿Qué variedades Tienen ustedes aquí Desarrolladas por Senecafe Que son resistentes A la roya Al CBD Altamente productivas Perfil de tasa El café colombiano Excelente Además de la productividad De estas variedades Por lo menos En el lote Donde nos encontramos Es un lote De un castillo Rosario Nos permite Pues tener Altas productividades Bajo los esquemas De sistemas Agroforestales Con sombríos Música 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 Tenemos el sombrío Regulado Cuando tenemos Tanto sombrío ¿Cuál es la productividad De ustedes aquí? Nosotros Profesor Con estas Variedades Nueva generación Estamos teniendo Productividades De 25 Y hasta más Cargas Por hectárea Música 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 Hay que iniciar Con el establecimiento Del sistema Agroforestal Como un arreglo Tanto del café Como los árboles De tal manera Que los árboles Me ayuden Con la cobertura Del sombrío Que llevamos En nuestro caso Al 35 38% De cobertura Para que haya También Una suficiente Luminosidad Y actividad Fotosintética Importante Para que las plantas Produzcan Recordemos Que el sombrío Debe estar De una vez Establecido Dentro del surco Del café Para precisamente Facilitarnos Las labores De la finca Etcétera Más adelante Y aparte Y aparte De eso El tema De biodiversidad Y nos ayuda El tema De turismo Pero ojo Que hay que empezar Bien Cuando yo establezco Un sombrío De café Que quiero aprovechar Hacia el futuro ¿Qué debo hacer José? Hacer el registro Con el ICA Hoy en día Eso no tiene ningún Costo El ICA Es una autoridad Pública Pero es el procedimiento Y es la invitación Al cafetero Para que él pueda También hacer uso Del bosque Y aprovechar El recurso También de los árboles Profesor Con respecto A lo que dice José María El aprovechamiento En ese momento No es de uso doméstico Como normalmente sucede No, aprovechamiento comercial O sea Aprovecha el árbol Y lo comercializa Por fuera de su finca A un acerrío A una banistería O donde él quiera Esa es la ventaja Del sistema agrofrostal Cuando usted lo registra En el momento Que usted dese Lo aprovecha Y lo puede vender Y ninguna autoridad Lo puede tener Usted tiene un permiso Exactamente Para ese aprovechamiento Al inicio Yo lo hago registrar Eso me garantiza De ahí para adelante Los permisos Y es que recordemos Que se trata De producir café Con calidad sostenible Cuidando el medio ambiente Y aplicando más agronomía Más productividad Más calidad Para una mejor rentabilidad Y recuerde Para mayor información Pregúntale a su extensionista A su comité de cafeteros Bueno, ¿sabe qué? Huele como a café Huele como a café ¿Vamos cafecito? Vamos, profesor Vamos, vamos Ya fue que seguimos Nuestra aventura Por el roble Estamos a catar Y disfrutar De las mejores tazas Y de los mejores cafés Que tenemos en la hacienda ¿Se antojan? A venir y vamos Esta aventura En la hacienda del roble Y recordemos que la calidad Del café se da desde el cultivo Se define del beneficio Y se refleja en la taza Y haciendo una buena agronomía Logramos que nuestros cultivos De café sean productivos Y sean rentables Y sumado a esto La estrategia de calidad Del café Aplicando las buenas prácticas Pues logramos obtener café De excelente calidad En lo cual son expertos Ustedes aquí En la hacienda del roble ¿Cómo vamos? Muy bien Eso me alegra mucho Yo le cuento que Oiga, huele tan rico esto Yasmín ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno Estamos en el laboratorio Donde analizamos La calidad del café Y se hace por medio De un análisis físico Y un análisis sensorial Que es el que vamos a hacer Y se define como Cata de café Hay que ser muy juiciosos En el cultivo del café Y en el proceso de beneficio El proceso del beneficio Jorge cuéntenos por favor ¿Cómo es el proceso del beneficio aquí? Primero que todo Tratamos de culturizar A nuestros colaboradores En campo De manera que La materia prima Con la que se trabaje Este excelente En términos de maduración De café Partiendo de esa base Es donde se garantiza Que podamos darle Continuidad A la calidad Que agronómicamente Se ha venido manejando En el cultivo Manejamos actualmente Diferentes procesos Procesos tradicionales Con fermentaciones En tanques abiertos Procesos honeys Y procesos naturales Que es como la innovación Actual que estamos realizando Donde se aplican técnicas De fermentación En ausencia de oxígeno Por tiempos prolongados De manera que Los atributos Se puedan perfilar Muy bien Y muy interesantes En cada una De las tazas de café Que se evadúen Y por ejemplo Yo teniendo el mismo El mismo café Recolectado El mismo día Y le hago procesos Diferentes ¿Qué impacto Tiene eso En la taza final? Claro que sí Bueno Nosotros hemos descubierto Que la maduración Del grano Más una buena Fermentación Y un excelente secado Podemos tener Excelentes perfiles De taza De acuerdo a su genética Entonces De acuerdo al proceso Vamos a exaltar Toda su genética Y como usted lo decía Al inicio Todo el manejo agronómico Y procesamiento Es lo que resalta Todos esos atributos En un café Aquí vemos Cosas diferentes ¿Qué es un café lavado? ¿Qué es un café semilavado? ¿Qué es un café natural? ¿Cómo son estos procesos? Ahora bien El proceso natural Es un proceso En el cual se aprovecha Todo el componente Del fruto De igual manera Se recolectan los frutos Con excelente maduración Que es pues El punto de partida De todo Y puede pasar Que pasan a secado Directamente O sea Cero fermentación O en algunos procesos Más extendidos Y controlados Pasan a unos tanques En ausencia de oxígeno Entonces A iniciar un proceso De fermentación anaeróbica Entonces Dependiendo De que si tiene O no tiene oxígeno Los microorganismos Que van a incidir En esa fermentación Son unos u otros Y se van a concentrar De una manera Más exaltable Los sabores Las acideces Y las fragancias Y entonces Posterior a ese ciclo De fermentación Se extraen De los tanques Y se pasan A secar Sin despulpar Es decir Todavía con todo El componente Del fruto Hasta que pues Logra una humedad De 10 a 10.5% Pues para dar Como terminado El proceso Hay que tener en cuenta Que el secado Es uno de los procesos Más importantes En el beneficio Del café Pues porque es El ciclo En donde más expuestos Están los granos Y puede uno perder Toda la calidad Que ha ganado De ahí hacia atrás Miren que todo parte Desde el cultivo Y ustedes son muy exigentes Con el tema De recolectar frutos maduros Pero aparte de eso Hacen la clasificación Antes de desculpar el café Y entonces Todas estas prácticas Están invocadas A yo obtener Café de calidad Y obviamente Buscando el tema de calidad Pues también estamos hablando Del tema de rentabilidad Porque por todos estos procesos Muy bien hechecitos Pues tenemos clientes Que están dispuestos A pagarnos más platica Por ese problema Así es Vamos a analizar Estos tres cafés De forma sensorial El primer ítem evaluativo Es cuando uno toma La fragancia Que es el olor Del café recién molido Es una variedad Muy aromática Floral Limonaria Lavanda Con proceso lavado Intensifica Esos aromas florales Que me parece Muy interesante Entonces es una variedad Exótica Que no cualquier finca Puede obtener Acá tenemos una variedad Tessen y café Para mí es una variedad Muy chévere Muy dulce Donde podemos encontrar Notas acaramelizadas Vainilla Frutos rojos Esto es un proceso lavado Y acá tenemos Y acá tenemos Una variedad Caturra En proceso natural Donde tenemos Notas Abinadas Frutos rojos Cacao Dátiles Uvas pasas Entonces bueno Acá voy a poner Agua A 94 grados Y vamos a tomar El tiempo Que son 4 minutos 4 minuticos Listo Muy bien Cuando ese café Ya hace todo Su proceso Está secado Entonces hacemos Un análisis físico Y un análisis sensorial Para rectificar Que todos esos procesos Se hicieron correctamente Bueno Jordi ¿Dónde comercializan el café? Bueno nosotros Tenemos unos principales Clientes que llevan Más de 15 años Con el vínculo comercial Japón Principalmente Estados Unidos Y algunos países europeos Actualmente El 65-70% De la producción Se exporta De esos países Y entre el 35-40% Se queda en Colombia Bueno ¿Cómo te parece Este café? Pues yo siento Como floral Afrutado Como muy tropical Una acidez Como Como a 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 manzana Si eso es una Acidez Málica Y es característica De nuestro Varietal Es uno de los Varietales más Exóticos Que cultivamos En Hacienda Al Roble Porque Tiene una Una complejidad De aromas Y sabores Delicados Es un café Elegante Fino Muy bien Yasmina Ahora te dio Usted la misión Porque me preguntan Mucho Profe Y Zen y Café 1 Cuéntenos De Zen y Café 1 Zen y Café 1 Es también Uno de mis favoritos Porque es un café Muy consistente Entonces En cuanto a calidad Eso es un atributo Entonces En este café Vamos a encontrar Notas A panela Caramelo O vainilla Tiene una acidez Cítrica Tiene unas leves Notas También A miel Y es un café Interesante Es muy bueno Para hacerlo En espresso O en cualquier Método De café filtrado Y saben Que es lo mejor De todo esto Es que en Colombia Tenemos café fresco Durante todo el año Pero aparte de eso La diversidad De perfiles Que encontramos En nuestro país Y aquí en la Hacienda Noble Pues ahí sí que más se refleja ¿Cierto Yasmín? Estamos muy comprometidos Con la calidad Que se refleje En la tasa De nuestros consumidores Que es lo más importante ¿Y a usted Cómo le gusta Tomarse su café? Oiga doctor Tremenda de prueba Que vivimos hoy Pero que hago Hacer el que nos cayó Ya que hay una bañada Llegó con mucho frío Profesor Déjame María Pero vea Echemosle el cafecito Eso sí O sea O sea O sea O sea O sea O sea Cafecito caliente Con la energía Que nos da doctor De verdad Muchísimas gracias Oiga doctor Yo sí le quiero agradecer Muchísimo Por abriendo las puertas Del roble Por contarnos su experiencia Por todo lo que nos enseñó El día de hoy Mire profesor Para nosotros Es un honor Que usted nos haya escogido Esperamos haberle cumplido Yo sé que no alcanzó el tiempo Y tenemos mucho más por contar Que le puede servir A mucho cafetero Entonces Echemos otra pasadita Por aquí Ojalá pronto Para que podamos terminar Lo que nos faltó Que nos faltó mucho Sí señor Ahí quedó todo listo Compromiso pues Listo profesor Aquí nos esperamos Oiga Qué delicia de café Me encanta esto Porque vea Usted nos cuenta La visión que se tiene Digamos este tema cafetero Hacia dónde va Estamos hablando De biodiversidad De árboles De valor agregado De tener un cultivo Muy bueno Con tema de más agronomía Más productividad Más calidad Porque desde eso También hay que No nos podemos olvidar Eso que nuestra razón De ser nuestro pilar fundamental Es el cultivo del café Así es Totalmente de acuerdo Y encima de todo Venimos hablando Del tema de por ejemplo El aprovechamiento De los árboles Contamos también Qué tenemos que hacer Acuérdense Registrar su sistema De producción Allá Su cultivo De árboles Antelica Para poder explotar Que es muy importante Y aquí ya lo estamos Haciendo también Están registrados Y vienen los compradores Y compran la madera Y se la llevan tranquilo Sin ningún problema Y es que la madera La necesitamos Y qué mejor hacerlo En el sistema De producción con café Exactamente Pero aparte Es el tema turístico Es que ya me haría Esto como dice Mi tierra Es buscarle la comba El palo Buscarle la comba El palo Las oportunidades Están ahí Falta que Que uno las vea Y las aproveche Bueno doctor Ahí de pronto Algunas personas Estarán pensando Ay allá en el roble Tienen unos varietales Y unos procesos de café Usted qué nos puede contar De eso Yo le digo lo siguiente Profesor Hay que tener mucho cuidado Porque para nosotros Los varietales son el 9% Si fueran mucho más Entrábamos en un riesgo Muy alto Porque esos varietales Pueden salir bien Pueden salir mal Es delicado ese tema Entonces hay que hacerlo De una manera muy Digamos tranquila Muy despacito Para ir ganando Ganando tiempo La base nuestra Es el café Que vendemos Por volumen de contenedores Que son Las varietales Castillo Rosario Semicafé 1 Y Caturra El reto Que es cultivar café En este rey Es muy excepcional Es un reto Pero al mismo tiempo Hay unas condiciones Particulares Que le dan esa obra especial Entonces lo que uno pierde En productividad Lo puede recuperar Con el precio Sin embargo Ustedes son muy productivos acá La profesión va por dentro Por eso ya no Doctor Osvaldo Muchísimas gracias Con mucho gusto de nuevo Muchas gracias de verdad Y por esta aventura Tremendo aprendizaje Tremenda vivencia Y tremenda aventura Desde el departamento De Santander Municipio Mesa de los Santos Hacienda El Roble Nos vemos en la próxima Aquí en Las Aventuras Del Profesor Yarumo Federación Nacional De Cafeteros De Colombia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!